¿Qué tal amigos? Soy Rafael Laura y estamos aquí en el restaurante Cañete en el rico centro de Lima. Y para esta Semana Santa vamos a preparar una rica caballa a la brasa. Bueno, para la receta de hoy necesitamos primero la caballa. Tiene que estar fresquita, ven. Hay que aprovechar que está llegando buena caballa. Vamos a ver la forma correcta de cómo se tiene que cortar. Lo que vamos a hacer, cogemos un cuchillo y vamos a cortarla de tal manera, así. En tres y luego a lo largo, así. Hasta la parte de la espina central. Y luego la vamos a aderezar con vino blanco, ajo molido, orégano, sal, pimienta, un poco de aceite también. Hay que dejarla por lo menos un par de minutos para que el vino blanco y el aceite se marinen bien el pescadito. Está bien caliente y ponemos el pescado. El tiempo de cocción aproximado son unos 10 minutos, 5 minutos por cada lado. Y si lo pueden tapar, mucho mejor. ¿Para qué? Para que sea como una especie de horno, pero con ese sabor a bracita. Para acompañarlo, lo vamos a acompañar con una ensalada, que pueden ser las verduras que a ustedes más les apetezcan. En este caso hemos hecho lechuga, tomate, palta, pepino, cebolla. Y acá tenemos un aliño ya, que ya lo tenemos preparado nosotros. Que tiene esa base de aceite de oliva, vinagre, sal y orégano. Lo dejamos listo. Vamos a ver qué tal está. Y si desean, ustedes pueden acompañarlo después por un poquito de arroz. Ya es una cuestión de gustos. Así que vamos para allá. Bueno amigos, acá ya tenemos nuestro platito acabado. Tenemos la caballita, la brasa, justo para Semana Santa. Así que ya saben, no se lo pierdan, prueben sobre todo los pescados azules y a comer pescado.